Hola, soy Jorge Díaz y soy el director, guionista y productor de Venganza, esta película que se hizo el año 2000 al 2002 en Panquehue. Hola, soy Rodrigo Rojas, soy editor de la versión de los 15 años de Venganza. Eso no significó, Rodrigo, editarla de nuevo, completamente. Fue trabajar sobre el material que ya estaba hecho y que es la edición del año 2002. Explica un poco eso, de volver a trabajar la edición de la película sin volver a editarla completamente. Sí, obviamente fue una versión, fue como una remasterización digital. Pero agregando algunas cosas que estaban en muy mala calidad en algunas tomas, se rehicieron con el material antiguo de los VHS originales. Además de algunas cosas que se agregaron como efectos especiales y algunos cortes adicionales a la versión original. Digamos que esta película se grabó en cinta, en cinta de una cámara casera, por lo tanto son cassettes. Y la edición también se hizo con cintas, no en digital, no en un computador. Se hizo en el canal de televisión de la Cámara de Diputados, que todavía entonces usaba en el año 2002 unas cassettes profesionales que se llaman Numatic. Estas cintas pequeñas se traspasaron a Numatic y se editó en cinta. Eso quiere decir que no hay cómo corregir las cosas. Cómo quedan, quedan. Y si uno tiene que hacer una corrección, la tiene que hacer sobre la base de cómo quedó. Así que es lo que no existía como la opción de arrepentirse de algo. Y aquí con la edición digital y con tu trabajo, pudimos hacer algunas correcciones que siempre nos quedaron doliendo el corte original. Y con esto afinamos, pero son pequeños detalles, respetando el trabajo anterior. De hecho acabamos de ver una de las intervenciones tuyas, que fue ese plano de detalle cuando uno de los protagonistas está trabajando una artesanía en madera. Claro. Traté de emular la textura, el color de la versión original. Obviamente esa toma se hizo con una cámara digital actual. Claro. Así que la textura se hizo que pareciera y que calzara. ¿Por qué pasó eso? Porque nosotros al editar nos dimos cuenta que no se notaba lo que estaba haciendo el personaje y que después va a ser importante. Que él hace como hobby talla es madera. De distintas cosas, que se yo, retablos pequeños. Y queríamos partir mostrando que se dedicaba a eso. Pero faltaba el plano que mostrara sus manos y que estaba trabajando un pequeño trozo de madera. Bueno, esta película se hizo con pura gente aficionada. Se hizo en un taller experimental de video en un pueblo rural que es Panquehue, en la sexta región. En el campo, digamos. Pero era un taller que no tenía un profesor. No había alguien que supiera y que estuviera enseñándole, haciéndole clases a las personas. Había un grupo, en el que estoy yo, que eran los más entusiastas del cine, digamos, que manejábamos más. Y tenía un grupo de amigos que se sumó a la idea, que colaboraron actuando con cámara, con música. Pero no sabíamos mucho, entonces estábamos intuitivamente resolviendo cómo hacer una película. ¿Esos retratos que vimos los hiciste tú? Los que son unos retratos que viven en la casa de mi familia, pero eran los antiguos. Hay los finales que aparecen, que se nota que son como en blanco y negro. Los otros tienen como una tonalidad sepia. Lo hice yo y son los dos hijos, digamos. Creo que me quedaron más o menos parecidos. Se pueden reconocer que son ellos. Pero se nota que no son los originales porque son de otro tono, de color, digamos. La casa de los Smith es una fachada de una casa. La entrada de esa misma casa. Pero luego, el interior son tres casas diferentes. Que tenían una pared blanca, que tenían una textura también, las paredes como de adobe. ¿Y esa casa ya estaba abandonada? La estaban abandonando. La familia Pimentel, una familia antigua, que tenía la casa más bonita y más importante arquitectónicamente de Banquehue. Pero esa familia fue envejeciendo. Los hijos fueron estudiando y haciendo carreras profesionales afuera. Y al final la vendieron. La vendieron a un agricultor local que tenía unos predios. El campo, digamos, donde él sembraba, tenía árboles. Y que este sitio un poco le cortaba el camino. Entonces, al comprar la casa con su sitio, este señor agricultor logró unir. No le importaba tanto la casa, sino el patio que había atrás de la casa logró unir sus dos campos. Pero la casa hoy está en abandono porque a este caballero nunca le importó la casa. Fue una casualidad un poco el que la película, a través del video, captara la casa. Como la película se demoró dos años en ser grabada, luego vemos que la casa está deteriorada. Y eso no fue un efecto especial, sino que la casa sola se fue deteriorando. Esto hoy está todavía a más mal traer. Ojalá se pueda recuperar, porque creo que es parte del patrimonio, la fisonomía de Panquehuel. ¿Cómo pusieron esa cámara encima del auto? ¿Cómo la montaron? Seguí haciendo una cámara artesanal, digamos pequeñita, de esas Handicam Sony que caben en la mano, como el nombre lo dice. Y pusimos un trozo de pluma bit con el que le dimos forma con un cuchillo. Para que le diera la cavidad de la cámara y que dejara que se pudieran colocar los cables y apretar los botones que tenían que apretarse para echarla a andar. Luego eso lo pusimos sobre el capot y con unos trozos de género hicimos una amarra que le tensaban todo eso. Y afortunadamente no zapatea mucho, digamos, no se mueve mucho y se logra. Tiene varias cosas logísticas dentro de la precariedad que son importantes. Por ejemplo, grabar de noche, grabar sobre vehículos, grabar con animales que se ven más adelante. Son cosas que son desafíos para las producciones profesionales. Y aquí también nosotros hicimos esas mismas cosas con recursos mucho más precarios. Y con resultados que para nuestra realidad nosotros nos dejaron contentos. Y el encargado de la musicalización de la película ya tenía conocimiento de música, de instrumentalización, de... Sí. Max Valenzuela, que también hizo la cámara, es hermano del dueño de la cámara, quien nos facilitó y fue una de las primeras personas que escuchó la historia. Digamos que esta historia la creamos cuando yo estaba en un sexto básico de haber sido. Íbamos a ver películas de terror a la casa de un amigo y ahí se nos ocurrió la historia. Bueno, eso está en el documental, así que no quiero repetir mucho la información que ya está en el documental. Pero Max fue el hermano de este amigo mío, que era un compañero curso. Fue el que después hizo de camerógrafo e hizo la música. Él tenía una banda de rock, le gusta mucho Nirvana, ahora seguramente también otros grupos. Y tocaba. No creo que tenga estudios de música formales. En ese entonces no los tenía, no sé si ahora. Él se dedica a la computación, es como el encargado de computación de la escuela de Apanquehue. Y supongo que le sigue gustando la música. Y hizo la música para esta película. Obviamente que es distinto crear una canción. Aquí es una música que genera atmósfera más que... Se completa a sí misma, digamos. Se completa con la imagen. Sí, respetando las proporciones. Me recuerda un poco a los capítulos antiguos de Mea Culpa. Estaba de moda Mea Culpa, o estaba más presente entonces. Ya parece que iban bajadas a Mea Culpa, pero era una cosa que se manejaba. Nosotros hicimos un esfuerzo grande porque esta película tuviera una estructura más de película. Que es de este programa estrupulento, que era Mea Culpa, ¿cierto? Y es súper difícil porque nosotros... Mea Culpa siempre fue un programa para las series que uno estaba acostumbrado a ver en extranjera, digamos. Gringas principalmente, importadas. Era un programa precario y se notaba la precariedad. Y nosotros éramos mucho más precarios todavía. Pero aún así queríamos que el lenguaje de nuestra imagen, digamos, de nuestra película fuera ese. Que viviera de la fuente cinematográfica, del estilo cinematográfico y no del televisivo. Acá falló el reflejo del parabrisas. Sí. Sí. Teníamos muy poco tiempo. Tenían los muchachos que volver al trabajo. Y el sol pegaba de una manera fatal. Entonces no podíamos verla. El problema de esto es que no teníamos monitor. Porque la cámara grababa en sí misma. No estábamos controlando la imagen. Entonces fue la pasada. Le abaron el diálogo. No sé si lo repitieron alguna vez. Pero no se nos ocurrió hacer el viaje en contra. A lo mejor el sol estaba puesto por otro lado. Se hubiese visto mejor. Los audios de esos diálogos los iba grabando alguien que estaba escondido en el asiento trasero de la camioneta con un micrófono. Pero en algunos casos no... Y después se trataba de ensamblar porque en algunos casos no coincidía. Algunos diálogos también de los vehículos se doblaron después. Esta toma la reintegramos de las copias de los DVD originales. Sí. De las cintas originales. De las cintas originales. Claro. Porque la edición final no tenía esa toma y estaba muy deteriorada. Con mucho grano. Estaba como quemada la película. Como sobreexpuesta. Sobreexpuesta. Claro. En el VHS original, esta película se circuló en VHS. En el VHS original quedó una toma de esa misma caminada del actor que estaba sobreexpuesta. Porque se estaba oscureciendo. Nosotros dijimos ya aquí esto para que se note mejor. Pero nos dimos cuenta después al verla que quedaba mal. Que no calzaba. Era como mucha luz. Y esta era más parecida. Y pudimos reemplazarla como tú dijiste. Teníamos los archivos. Y eso es lo que hiciste tú. Y que no se nota felizmente. Como digo, este es el corte como de todas las cosas que nos arrepentimos. Que podíamos cambiar. Respetando la esencia así técnica y narrativa de la película. Ahí aparece por primera vez el perro. Esto no sé si se entiende muy bien. Aquí el actor dice algo en voz alta. La idea era que fuera como él. Él lo decía. Pero para aclarar que esa era la habitación del hermano. Y ahí está la artesanía que se dedica a hacer el hermano. Que queríamos dejar la semilla de esa información en la primera escena. Quizás se hubiera solucionado eso con una toma de la puerta. Que estaba cerrada. Y que él va y la fuerza. O encuentra una llave y la abre. Claro. O un retrato del hermano, por ejemplo. También, también. Pero de alguna manera el hacer película, digamos, es un arte que uno lo va adquiriendo. Va adquiriendo habilidades a medida que repite. Indudable que el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora de visionar, de ver esta película, te ilumina. Esa escena está sobreexpuesta. Sin embargo, no la reemplazamos. Pero más o menos esa era la idea de lo que hablamos antes. El mismo hecho de ver tu película y analizarla críticamente, te permite mejorar para cuando tú quieras hacer otro esfuerzo. Acá el actor le habla al árbol. Sí, el árbol representa al hermano porque él lo enterró, digamos, clandestinamente en el árbol. Esto se nota. Lo grabamos de noche y queríamos que pareciera día. Así que le pusimos mucha luz. Pero igual se nota que es algo que no calza. Esta escena también está sobreexpuesta, si se fijan. Es porque el día estaba muy nublado. Aquí tenemos al perro. Tenemos al malo. Hoy los gusanos son de verdad. Los gusanos son de verdad. Para los gusanos, hicimos un gasto que nos dolía porque era plata para nosotros, que hacíamos rifas y vendíamos empanadas para hacer los recursos por financiar la película. Y compramos como un tuto entero de pollo. Y ese tuto entero de pollo lo enterramos. Y en realidad tuvimos que comprar como tres tutos enteros porque a veces nos demorábamos mucho en desenterrarlos y ya no quedaba nada del tuto de pollo. Y otras veces, no sé, pero hasta que logramos tener los gusanos, sacarlos con mucho cuidado, ponerlos a la máscara. Y esa escena la hicimos igual cuidando la sanidad y el respeto al actor. Como uno, la historia obviamente que transcurre en un orden, pero tú no grabas en ese orden, necesariamente. Entonces, cuando el actor que hacía de zombie hizo todas sus escenas, grabamos esa con el ojo, digamos. De hecho me parece que es una segunda máscara, esa es una segunda máscara, cuando sale la cara completa. La que usaba el actor era una suerte de prótesis de papel, una técnica que aprendimos a hacer en la escuela, que era como el papel maché pero hecha con diario. Y usaba solamente los pómulos para hacerlo más cadavérico, digamos. Pómulos resaltados, te hunden los ojos y también las vejillas. Pero no es la cámara, la máscara que usaba él, a la que le pusimos los gusanos y después le hicimos poner cereales. Me hubiese estado bien, digamos. Acá viene el tema de San Valentín. ¿Cómo se les ocurrió meter a San Valentín en la película? Claro. Esta película bebe de los 80, es un tremendo homenaje a las películas de los 80, pero sin copiar una historia puntualmente. Entonces, si se fijan en las películas de terror, siempre hay un personaje característico y tiene un rago característico. Freddy tiene su guante y su sombrero, la cara quemada. Jason tiene su máscara, ¿cierto? Y su machete. Y así todos los malos tienen alguna característica. Nuestro malo recibió un balazo en el ojo y tiene un ojo casi que se le está saliendo, ¿cierto? Y tiene esta inquietante ropa que es como de una persona muy contenida, muy formal, pero que a veces es la más peligrosa porque es la que más tiene cosas que ocultar. Podría tener cosas que ocultar. Dentro de las otras características de la película son que a veces se manejan con fechas especiales o con lugares especiales. Aquí el lugar es en general el pueblo, que es un pueblo solitario, donde de Adred casi no hay personas, no mostramos nuestras personas. Un pueblo triste, un pueblo árido, en cierta manera, socialmente. Y la casa, ¿cierto? Que tiene una personalidad. Y lo otro es la fecha. Entonces esto pasa en San Valentín porque era como la fecha que nos iba quedando vacante para que no nos dijeran que copiáramos nada. Después salió una película que era como terror en San Valentín o algo así. Pero en ese momento era una fecha que todavía no era tan importante en Chile. Y que parece un poco, claro, forzado, que justo todo el mundo viaja en San Valentín a ver a su pareja. Y que no es algo que ni siquiera hoy ocurre, que San Valentín está muy de moda. Pero digamos que es una licencia creativa que son abundantes en el cine. Aquí hay un efecto sonoro que salió de uno de los movimientos del zombie, digamos, cuando se arrastra. Cuando movíamos, que era una de estas como bolsas para golpear, para practicar box. Y en uno de estos movimientos quedó un ruido que era espectacular. Y en los otros no. Entonces tomamos ese ruido y en edición lo poníamos cada vez que se movía el... O sea, lo arrastraban en el saco con una cuerda. Con una cuerda y teníamos una estructura de Cholguán con una suerte como de tablero que le daba altura. Y sobre eso teníamos una tela. A la tela le echábamos tierra. Y dejábamos como un caminito. Tensábamos bien la tela para que no se hundiera en esa cavidad. Y ahí íbamos arrastrando la bolsa de box. Y usamos hartos trucos también con suelo inclinado. Que eran estas mismas tablas de Cholguán que nosotros inclinábamos para darle una continuidad según como tú ponías la cámara con el fondo que era el suelo verdadero. Esa mano no es de esta niña. De hecho es la mano derecha y ella usa la izquierda. Estoy saboteando mi película. Aquí también tú hiciste algunas correcciones de sonido me parece. Pusiste un audio de un cortometraje de niño. Varias correcciones. Esa sangre del perro. Borré un poco los restos de cartulina que quedaban en el suelo porque se veía el blanco. Ah, claro. Algo de vapor de la taza de café. Sí. Sí son las correcciones de detalle que mejoran algunas cosas que afectaban la película. Sí. Sin pretender disfrazarla o vestirla de nuevo de una película que está hecha en mejores condiciones de las que realmente se grabó. Quiero decir algo sobre el perro. Nosotros igual hicimos un tratamiento ético en la forma de grabar del perro. Antes que esto estuviera más de moda. Simplemente porque nos resultaba de sentido común no aprovecharnos. El perro era de uno de los miembros del equipo y le dimos anestesia para dormirlo digamos. Y el perro no se quedaba nunca dormido. Siempre estaba como respirando, moviéndose. Entonces quisimos dejar en claro y dejamos ese ruido que el perro estaba como agónico. Y obviamente no le podíamos romper el cuello ni echarle sangre. Entonces lo que usamos fue mermelada. Para que pasara también que está con alguna, no sé, algo de piel así rota. Pero no podíamos echarle mermelada al perro porque el perro se iba a poner a dormir. Podía quedar con resto de mermelada y lo podían ir a atacar la hormiga. Entonces no... Y ahí usamos una cartulina que la pasamos por encima. Y sobre eso untamos mermelada. Y siempre estuvimos con mucho cuidado de que el perro no le afectara, digamos. No lo aplicaron directo en el pelaje, sino que usaron un... Claro. Sí. Hay dos formas que se hacen las noches en las películas en general. Una es la noche americana. Que es una... Las escenas se graban de día. Uno tiene mucho cuidado nomás con la sombra. Pero se graba de día. Se usan filtros y luces azules. Y se sub-expone la sensibilidad de la película para que se vea más oscuro. Es como lo contrario de lo que hablábamos recién cuando estaba sobreexpuesta. Y lo otro es grabar de noche con luces. Y las luces generalmente, la noche para los gringos, si se fijan en las películas, en la mayoría de los casos, es azul. Nosotros pensábamos que nosotros podríamos haber imitado eso. Teníamos foco y todo. Conseguir algunos filtros azules no era tan difícil. Pero quisimos darle realismo a la película y hacer la noche como se ve en Panquehue. Que es una noche café. Por los colores tierra, por el suelo, por el paisaje. Y porque las luces son esas luces antiguas, no las leyes que están ahora. Y que dan como una luminosidad amarilla. Por lo tanto, hay un esfuerzo consciente de hacer una noche creíble para el público local. Que está acostumbrado a ver ese pueblo. Aún así, el pueblo no es Panquehue. Lo que nosotros estamos viendo acá no representa lo que Panquehue es. Y uno lo va a recorrer a visitar. Le dimos una personalidad al pueblo. Y buscamos locaciones donde generalmente el café esté súper presente. De hecho, tratábamos de grabar exteriores siempre en época otoñal. Cuando aparece la camioneta por primera vez. Cuando dice un año después. Se fijan en lo mismo. Y acá siempre presente con los colores café. Eso porque intuitivamente estaban usando una paleta de colores. Que es como trabaja el cine. Las películas tienen una selección de colores generalmente que la identifica. Me di cuenta analizando un poco más la película. Que no hay ninguna muerte. Exceptuando obviamente el villano. Pero el villano no mata a nadie. No hubiera gustado que hubiera matado a uno de los mecánicos, por ejemplo. Sí, había una segunda parte donde mataba al mecánico. Pero no la vamos a adelantar. No sé si la vamos a hacer una segunda parte. O si hay una segunda parte. No sé si es la segunda parte que nosotros planeamos hacer. Originalmente. Pero sí, yo después también me di cuenta que el malo no mata a nadie. Aquí las inspiraciones para la película. Muy distemprano, cuando uno era un niño prácticamente. Son tres básicamente. El tipo que se arrastra. El malo que se arrastra. Tiene que ver con una escena que me dejó a mí bastante impresionado. Por términos plásticos, por términos de truco. Por términos dramáticos incluso. Que es de Pesadilla 3. Cuando en una escena Freddy Krueger es como una serpiente gigante que se traga a la protagonista. O intenta tragarse a la protagonista. Eso me pareció también novedoso. Porque a propósito de los rasgos de los malos. Este es un malo que se arrastra. Y eso es como algo típico. Es un topo. Es un topo, sí. Es un topo. Y es una forma nueva de tener... Es como la letra del tiburón en tiburón. Pero aquí es la tierra. Es un topo. ¿Ya se había estrenado la película Temblores? La de los gusanos. Sí, pero hay que recordar una cosa. Que Temblores nunca tuvo un impacto en el imaginario. Al menos en el chileno. Yo no lo reconozco como una influencia. Reconozco la otra. Para mí Temblores, de hecho, cuando la vi, la encontré mala. Con Kevin Bacon, a propósito. Si alguien la quiere buscar. Y tiene como 3 o 4 partes después. De calidad, descendente, por lo que he leído. No, no viene de Temblores. Aunque 100 Temblores había trabajado. Esos son unos gusanos gigantes en el desierto. Que se tragan a las personas. La otra referencia tiene que ver. A propósito de esta escena que estamos viendo ahora. Con este cuarto. Después hay llamas. Hay fuego. Tiene que ver con... Martes 13, 7. Donde hay una niña que tiene... Que puede mover las cosas con el poder de su mente. Y que en la última escena, con un jovencito también. Ambos atractivos. Ambos con ese atractivo. Pero que son como gente decente. Para el hombre era pelito corto. En los 80 el que tenía el pelo largo ya era peligroso. Probablemente sea marihuanero. Sea malo. Sea delincuente. Inmigrante. Pero estos son los tipos de los galanes de películas de terror de los años 80. Y hay muchas así. Hay un cuarto final. Nosotros no teníamos un lanzallama. Entonces usábamos una cuestión como para fumigar. Muy rascas. Pero que equivalía, digamos. Y era creíble. Y el cuarto que se destroza y todo eso. Tiene que ver con una secuencia final. De Martes 13, 7. Que la protagonista tiene este poder. No me acuerdo la palabra ahora. Pero cuando mueven cosas con la mente. Telequinesis. Telequinesis. Y bueno. Y la otra fuente es Terminator. Que tiene también que ver con este malo que... A mí me impresionó mucho. O sea, la vi muchos años antes. Con un malo imparable. Con un malo que tú no puedes detener. Entonces la tensión de la película. Ya que tú me hablabas de esto de que no mata a nadie. No viene porque el tipo mate. Sino porque amenaza con matar. Y es como que nada lo puede detener. Como que tú te libras de una. Pero viene otra que es imparable. Y en el fondo hay una. Lo que hay que hacer es aguantar, 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 aguantar. Y que salvarse de una es simplemente ganar tiempo. Y eso es lo que yo quería transmitir con la película. Yo creo que la película es un poco más lenta que eso. Que nos logra esa tensión tan permanente. Pero esa era como la idea. El malo es imparable. Hasta que se revela el truco. De por qué... Es imparable pero tiene letra chica, digamos. Tiene una cláusula que no... Que es la que salva a los protagonistas. Y que es lo que vamos a ver pronto. En el campo donde yo me crié hay una práctica que hoy día ya no se usa mucho. De hecho creo que está prohibida o está muy regulada. Que es la quema del rastrojo. De la siembra. Nosotros en un sitio que teníamos en la casa atrás. No muy grande. Se hacía... Se sembraba choclos, maíz. Y eso después... Todo eso ya reseco, que se yo. Las cañas. Con sus hojas. Se cortaban abajo. En el pie, digamos. La superficie. Se dejaban secar. Y después se quemaban. Y una vez haciendo eso acompañando a un tío. Yo era chico. Y mi tío me vigilaba, digamos. Que no fuera muy imprudente. Yo... Me ponía entre dos fuegos, digamos. Fuego que había atrás. Fuego que había adelante. Y le mostraba a mi tío cómo se podía hacer la ilusión. De una persona quemándose envuelta en llamas, digamos. Pero simplemente en un efecto visual. De plano. Y ese fue el modo como lo resolvimos acá. Obviamente. El malo no lo prendíamos. No teníamos trajes, digamos. De protección de fuego ni nada. Y ese es un truco también casero. No digital. Con una mano que camina y que se ve. Y está cortada. Trabajó mucha gente en la película. Los amigos que digamos que uno le daba las instrucciones. Les pedía algo. Y tuvieron mucha paciencia. Se demoró dos años en ser grabada. Y también gente del pueblo. Hay gente que colaboró con dinero. Incluso tipo colecta. Tipo donación. Y aparecen ahí todos. Hay muchos, muchos, muchos vecinos. Algunos han fallecido. Esta película se hizo hace 15 años. Se empezó a hacer hace 17. O 18 ya. Y sus nombres están. En la película. Aunque no tuvieron un rol muy directo. Pero esto es como un retrato de esa época del pueblo. Y también un registro de muchos de nuestros vecinos. Un pueblo chiquitito. Donde todos más o menos nos conocemos. Y sus nombres están acá. ¿Y en la actualidad te planteas hacer la secuela? No sé. No sé. Yo creo que mostramos hace poquito esta película de nuevo. Acompañado del documental de Jorge Sangüesa. Que se llama La película. Y gustó mucho. La gente se ilusionó. Y increíblemente la película funciona con el público de Panquehue. Porque el público conoce un poco o intuye las condiciones en que se hizo. Por lo tanto valora el esfuerzo. Pero a lo mejor para otro público no. La van a hacer pedazos. Porque efectivamente es una película muy precaria en términos de logro. Es nuestra primera película. En forma aficionada. Con mucha pretensión de efectos y de trucos. De despliegue de producción. Pero también muy pobre. Y eso se nota. Así que no sé si a lo mejor le damos alguna continuidad. Esto está abierto. Y hay belleza en la precariedad de estos esfuerzos. Que es un poco esa ternura casi que nos hizo ver Tim Burton con la película Atwood. No es que uno pretenda ser Atwood. Pero es un poco hasta el mismo principio de tener tanto amor al cine. Que pese a las limitaciones de conocimiento, de talento, de recursos. El esfuerzo de hacer una película ya es un gesto de amor al cine bonito. Y ya terminó. Sí. Ya. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias.